Y pues nos gustaría presentar un cartel, el cartel del concierto que celebraremos el 26 de marzo a las 11 y media en la instalación de nuestro cole. El nombre que hemos puesto y hemos acordado es la Semana Santa de Linares. Lógicamente se van a desarrollar diferentes marchas que ahora comentarán mis compañeros de una forma un poquito más específica. Y comentaros que estamos deseando, sabéis que somos un colegio muy activo, un colegio que intentamos abrir nuestras puertas a nuestro exterior. Somos un colegio que entendemos la escuela siempre fuera de la escuela y que por las determinadas circunstancias que estamos viviendo de pandemia hemos estado bastante limitados. Y ahora que estamos viendo un poquito de luz y todo tiende a normalizarse, volvemos a abrir nuestras puertas en este caso por un evento previo a los días previos de Semana Santa. Estamos deseando de que se celebre con todas las garantías. Esperemos que ese día no nos llueva y podamos celebrarlo y disfrutarlo entre compañeros, familias, lógicamente profesores, hermandades, cofradías y demás. Como hemos comentado, la banda de música Linares coronadas es la que se va a encargar del concierto en sí. La presentación la va a realizar Juan José García Solano y la dirección, lógicamente, del evento la va a hacer mi compañero Javier Hurtado. Lógicamente, por las circunstancias que estamos viviendo, como decía antes, el aforo será limitado. El aforo será en torno a 150 personas aproximadamente y estaríamos encantados de que todos nos acompañaseis. Pero en estas circunstancias tenemos que limitar el aforo a la ley, a la ley actual, que nos limita a 150. Tenemos dos teléfonos de contacto, luego después los veremos en el cartel, para no dilatar un poco más lo que es la presentación. Deciros que la relación del cole con la banda no solamente se centra en el concierto en sí, sino que está muy relacionada con nuestro proyecto Creafera. El proyecto Creafera es un proyecto en el que arte y cultura se unen para acercar a nuestros alumnos a diferentes eventos, en este caso más cofrades relacionados con la música. En otras circunstancias también lo hemos hecho para acercar a la lectura, bien con protagonistas de índole local o incluso a nivel andaluz, incluso estatal. El compañero también comentará después las actividades concretas que se van a realizar en el aula, pero sí que no solamente un concierto, sino que también tiene un apartado pedagógico que entendemos que es esencial y muy necesario. Comentaros también, porque estos eventos necesitan lógicamente de colaboración. Agradecer también a Jordi de Neri 28, que siempre nos acompaña en este evento, a la Hermandad de los Estudiantes, a Luz de Espor, a Ciberica, Javier Merino Limpieza, Perfumería Avenida, Punto Dip, Cristian, Adecuando, Bar El Bosque. Y lógicamente a mis compañeros presentes y a los compañeros y alumnos que también van a colaborar de forma muy intensa y con mucha ilusión en el evento, bien como acomodadores, bien como recepcionistas, bien a la hora de preparar todo el material, la decoración. El concierto va a ser el 26 de marzo en las instalaciones del centro, concretamente lo haremos en el patio, un ambiente abierto, espacioso, donde vamos a poder disfrutar de lo que se plantea como un concierto con mucha ilusión después de estos años de pandemia, después de esta inactividad prácticamente total y con toda la ilusión del mundo. Para nuestro colectivo sería nuestro segundo acto público, ya que hicimos un concierto de presentación en la ermita, en el atrio de la ermita de la Virgen de Linarejo, el 15 de agosto de 2020, y este sería nuestro segundo concierto, ya con vísperas, a poner a la banda en la calle. El concierto, básicamente, como bien remarcaba Antonio, se llama la Semana Santa en Linares y lo que pretendemos no es ni más ni menos que hacer un punto de partida desde aquí de nuestra tierra y hacer un repaso por todos los días y con todos los estilos musicales que, por nuestra especialidad como banda de música, serían las preferencias a la hora de acompañar, como son los pasos de palio. Entonces, bueno, de domingo a domingo, pasando incluso por la madrugada, pues intentaremos llevar y remarcar una serie de marchas profesionales acordes con el estilo musical de cada hermandad y, sobre todo, con muchas ganas, con mucho trabajo detrás. Y, por supuesto, no quiero que se me quede en el tintero el agradecer de forma total y absoluta todo el esfuerzo que está haciendo el colegio, el cedernos sus instalaciones para que podamos realizar el trabajo. Recordamos que también tenemos el apoyo de la Cufradía de la Virgen del Narejo, que también nos ceden sus instalaciones cuando es necesario, pero no podemos dejarlo en el olvido. El colegio está haciendo una gran labor, está haciendo un gran apoyo para la banda y creemos que, además, si tenemos este apoyo y se vincula a un acto cultural y educativo como es el proyecto Crea Esfera, pues creemos que, al final, lo que es la dupla es algo magnífico. Pues de que vamos a acoger esta oportunidad que tenemos desde el centro de hacer nuestro primer concierto de marchas profesionales y llegar a los niños, pues, bueno, pues de la mejor manera, ¿no? Son dos años de pandemia, dos años en los que no ha habido Semana Santa, no ha habido banda en la calle y queremos acercarlo para que esto vuelva otra vez a resurgir, porque, bueno, después de estos dos años, pues, a lo mejor cuesta trabajo que entiendan el estilo de lo que es la banda de música. Hoy mismo en clase hemos estado viendo los diferentes estilos, banda de cabecera, banda de música, agrupaciones musicales y con net y tambores y trío de capilla. Y, bueno, pues, queremos hacer una vinculación de la etapa de secundaria, que es la que me corresponde a mí, pues, habrá un nexo de unión pedagógico con los alumnos para motivarlos a que vayan al concierto y no solo motivarlos, sino que sean los auténticos protagonistas del acto en un día que, bueno, que no es lectivo, pero sí es verdad que va a ser un día especial para tanto el colegio como la banda, ¿no? Y, bueno, pues, en la parcela musical, pues, decir que estamos poniendo toda la carne en el asador, ¿no?, como se suele decir, en un repertorio, trabajando un repertorio lo más minucioso posible para que estemos a la altura de nuestro Linares, Linares, que tan grande es culturalmente con este conservatorio que tenemos, que se nutre de grandes músicos, no solo que dan para las bandas, sino que dan para las mejores orquestas del mundo que tenemos repartidas también músicos de todo Linares. Y, bueno, pues, nosotros como banda joven tenemos que estar a esa altura y creo que lo estaremos, ¿no? Bueno, así, así por lo menos lo estamos, estamos empeñando, empeñando nuestro trabajo en hacerlo, ¿no? El repertorio, pues, bueno, pues, está basado en marchas que conocemos, creo que casi todo el mundo, alguna que otra novedad que hay por ahí de estos años y, bueno, marchas del maestro Farfán, marchas del maestro Abel Moreno, de Marbizón, en fin, Víctor Ferrer, marchas que creo que están vinculadas, muy vinculadas y arraigadas a la Semana Santa de Linares. Gracias.